Buenos días a todos. Hoy recibimos para impartir el Seminario Científico Externo Carlos García Delgado. Carlos es profesor contratado en la Universidad Autónoma de Madrid. Y él estuvo con nosotros trabajando durante su estancia postdoctoral con un contrato con el hacierto a la formación. Y actualmente pues haremos su colaboración porque forma parte de la Unidad Consolidada de Investigación de Castilla y León. Él ha trabajado en distintos temas. Realizó la pesis en Química Récola por la Universidad Autónoma de Madrid en el campo de la bioremediación de hidrocarburos aromáticos policíclicos mediante el uso del sustrato postcultivo del champiñón y luego ha seguido trabajando en temas relacionados con él de su tesis doctoral y actualmente sus investigaciones se centran en el área de la bioremediación del suelo, química del suelo, destino de contaminantes orgánicos, procesos de absorción de absorción, enmiendas orgánicas, contaminantes emergentes en la agricultura y la interacción de contaminantes con la microbiota del suelo. Es IP de varios proyectos de investigación dentro de esta temática y como doctor de más de 80 artículos en entrevistas y conferencias. Y hoy nos hablará del proyecto Live MindSoy. Bueno, gracias por invitarme hoy al seminario y por venir. Y para los que estén en casa, gustaría que gracias por asistir al seminario. Bueno, de lo que os voy a hablar hoy es de un proyecto Live en el que participamos, cuya temática es la micorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo. En Europa, pues hay más de dos millones de suelos que pueden estar potencialmente contaminados. De ellos, más de 300.000 hay seguridad de que están contaminados. Y en esta gráfica lo que vemos es los principales contaminantes que hay en el suelo. Si sumamos el porcentaje de aceite mineral y con hidrocarburos aromáticos y policíclicos, vemos que aproximadamente un tercio de los suelos están contaminados con hidrocarburos. Pero claro, los hidrocarburos tienen un problema que es que son una familia muy variante. Tenemos hidrocarburos lineales, tenemos alifáticos, tenemos también aromáticos y una fracción muy recalcitrante que son los faltenos y las vexinas. Además, dentro de los alifáticos y los aromáticos, la variedad es inmensa. Por lo tanto, no estamos hablando de un único contaminante o una familia pequeña, sino de multitud de hidrocarburos que interaccionan de formas muy diferentes con el suelo y además tienen mayor o menor facilidad para degradarse debido a la actividad microbiana del suelo. De forma industrial hay tecnologías de rehabilitación de suelos. Una gran mayoría de los suelos que se descontaminan lo hacen simplemente por el método de excavación y depósito en vertedero, lo cual creo que no falta ni decir que ni es sostenible ni lo más deseable, ni mucho menos. De hecho, en la legislación así está contemplado. Y aproximadamente la mitad de ellos sufren el proceso de los físico-químicos para sacar esos contaminantes del suelo, para eliminarlo. La técnica más empleada es la desorción térmica, junto con la incineración, aunque esta se utiliza un poco menos ya que es mucho más cara, requiere más energía. Estas técnicas son muy costosas, pero sí que es verdad que tienen un porcentaje de eliminación de hidrocarburos muy importante, que son muy efectivas y además son muy efectivas en los hidrocarburos de alto peso molecular, los de cadena larga, que son los más difíciles de degradar y extraer del suelo también por técnicas físico-químicas. Y con mucho un 40% de los suelo contaminados con hidrocarburos son sorprendidos a procesos de bioremediación en biomilas, que tienen la ventaja de que consumen poca energía y son mucho más baratos que los tratamientos físico-químicos, pero tienen ciertas limitaciones y los hidrocarburos de alto peso molecular o de cadena larga suelen quedar en una fracción resistente, no terminan de degradarse y puede que esa biodegradación no sea completamente efectiva para el proyecto de descontaminación. Lo que proponemos en este trabajo, en este proyecto, es ir un paso más allá de la bioremediación convencional y, utilizando hongos, aprovechar esas ventajas de la bioremediación, como son el bajo consumo energético y bajo coste comparado con las técnicas físico-químicas, y aumentar de esa manera, a través de los hongos, la eficiencia de la generación de hidrocarburos totales de petróleo de cadena larga. En este proyecto participamos ocho entidades, un centro de investigación, que es URECAL, con sede en Barcelona, que coordina el proyecto, dos universidades, la Universidad de la Justicia y la Autónoma, y después cinco empresas tecnológicas. En Iruguay, junto con la Universidad de la Justicia, porque las dos son entidades italianas y colaboran en los lugares que se testan dentro del proyecto en Italia. En la Autónoma trabajamos con Kepler, que es una empresa tecnológica dedicada a medioambiente, a descontaminación, que está en Burgos. Nuevovión y Valvo son dos empresas, Nuevovión en Belga, Valvo en Francesa, y también Valentander. Y, por otro lado, Isolete, que es una empresa alemana que nos da soporte en la monitorización del proceso de microrremediación. Dentro de la Autónoma participamos los departamentos, el departamento de Química Agrícola y Biomatología y el departamento de Geología Geoquímica. Y el proyecto, en este caso, lo decidiramos Enrique Eymar y yo. El objetivo principal del proyecto, como todos los live, no es tanto hacer ciencia e ir a los procesos a explicar exactamente qué está ocurriendo, sino demostrar, llevar a la realidad un proceso que tiene un TRL en torno a 4 o 5, que todavía no está preparado para salir del mercado, dar ese paso, escalar y demostrar que es factible llevarlo a la práctica. Ese sería el objetivo principal, intentar llevarlo a la práctica, hacer el escalado de la microrremediación para la recuperación de suelos contaminados con hidrocarburos. Pero, además de ese objetivo principal, en los live, siempre la parte social, económica y de mercado es importante y hay otros objetivos, pues, que podemos llamar secundarios o complementarios. Por un lado, sería propiamente los ambientales, eliminar contaminantes orgánicos de petróleo, promover y demostrar la factibilidad de la microrremediación, reducir impactos ambientales en las técnicas de descontaminación, utilizando esta técnica, la microrremediación, y además que veréis que tiene un gran potencial para acoplarlo a lo que es la economía circular. Desde el punto de vista tecnológico, pues, principalmente lo que queremos es demostrar que esto es posible hacerlo. Demostrar la viabilidad, primero, de producir formulaciones de inóculos fúngicos que utilizaremos en la microrremediación y después, pues, demostrar la viabilidad de las biopilas en las que inoculamos hongos y, además, vamos a hacer biopilas estáticas, que lo veremos un poquito más adelante. Una vez que tenemos o que demostraremos la viabilidad de la producción de inóculos fúngicos y la viabilidad de la biopila, también tenemos que tener herramientas que nos ayuden a monitorizar la actividad fúngica dentro de las biopilas y ver ese proceso que está teniendo lugar. Y después, desde el punto de vista de la replicabilidad y del mercado, lo que vamos a intentar es, primero, pues, desde el punto de vista económico, ver si todo esto es factible, si la microrremediación puede llevarse al mercado realmente y, además, asegurar o confirmar que podemos realizar estas técnicas para otros contaminantes y en otros lugares, no solamente en los que han sido testados. Bueno, para ello lo que tenemos es, gracias a los diferentes países que participamos, las entidades de esos países, tenemos diferentes zonas contaminadas donde vamos a desarrollar los biopilas. Por un lado, tenemos el sitio italiano, que va a ser una gasolinera que tuvo derrames a lo largo del tiempo, una industria petroquímica en Francia, en Rouen, y en España, una petroquímica en Rihuelo, una refinería de petróleo. En todos los casos, lo que vamos a hacer es, de forma no exactamente igual, pero sí análoga, con la misma filosofía de trabajo, vamos a implementar una secuencia. Primero, caracterizaremos el lugar, después haremos ensayos en medio de tratabilidad, a pequeña escala, escala de laboratorio, para asegurar, por ejemplo, de la colección de hongos que vamos a testar, cuál es el más indicado para ese suelo en concreto, porque eso, como hemos visto, tiene mucha importancia. Después hacemos un escalado a lo que hemos llamado mesocosmos, en dispositivos de a cientos de litros, o incluso en metro cúbico, en algunos casos. Y, finalmente, en la etapa que nos encontramos ahora en el proyecto, construiremos biopías de 50 metros cúbicos, que es lo que hemos llamado los pilotos. Esto será más o menos de la misma manera, tanto en Francia, como en España, como en Italia. Respecto a los suelos, por supuesto, son muy diferentes, incluso la contaminación también es diferente, lo que veremos. El suelo de Italia, por ejemplo, es muy arcilloso, el suelo de Huelva, aquí en España, es muy arenoso, y el de Rouen, pues una textura media, franco arcillosa. Además, también, las concentraciones van a ser diferentes. En España, durante la caracterización del suelo, vimos que teníamos hasta 13.000 miligramos por kilo. Veremos que luego esto lo voy a amortizar, porque el lugar era muy heterogéneo. Y en Francia y en Italia, pues tenían en torno a los 5.000 miligramos por kilo hidrocarburos totales de petróleo. Esto es una familia personalizada, entre hidrocarburos de 10 átomos de carbono hasta hidrocarburos de 40 átomos de carbono. En concreto, en España, el lugar del que hemos tomado los suelos es la refinería de Cepsa de la Rabia. Y en esta refinería producen una variedad muy amplia de productos, desde propano hasta asfalto. Por lo tanto, los residuos que generan o las posibilidades de contaminación, pues veis que son muy variadas. Durante la fabricación de estos productos se producen derrables y lo que hacen es, los lugares mantienen suelo, ese suelo se extrae, se excava y se lleva a un lugar donde se almacena para ser tratado posteriormente. Esta es la fila que se va construyendo cuando esta parcela se llena, gestionan los suelos. Y entonces, simplemente aquí en la imagen, veis que las tonalidades son muy diferentes, dando ya una visión de que ese suelo va a ser muy heterogéneo. Bueno, no es un solo suelo, sino que es un material muy heterogéneo, tanto desde el punto de vista puramente dafológico como de la contaminación que ha sufrido. Así que lo que hicimos fue, pues bueno, podríamos hacer una cosa más o menos representativa, no queríamos únicamente que tuviéramos contaminación por hidrocarburos ligeros, tampoco que fueran solamente hidrocarburos pesados, así que hicimos un pequeño mostreo dentro de esa fila de las posibilidades que nos dieran en Celsa, que nos pusieron bastantes facilidades, por cierto, y hicimos un acopio en los 120 metros públicos de diferentes puntos de esa pila. Eso lo homogenizamos, fue lo mejor que se pudo, pero ya veis aquí en esta imagen que esto sería la superficie de la pila que se formó, simplemente por color que la cosa, bueno, tan homogénea, tan homogénea tampoco fue, pero es que no fue fácil de mejorar esa homogenización. Hicimos muestreos de esa pila en diferentes puntos y lo que obtuvimos, pues, porque son unos intervalos de concentración de entre 5.000 y 13.000 miligramos por kilo de hidrocarburos totales de petróleo y además también algunas pequeñas cantidades de hidrocarburos aromáticos por 5.000, de los 16, la suma de los 16 hidrocarburos que recomienda. El suelo era muy arredoso, esto que vaya quedando para luego los análisis de los resultados que voy a mostrar, y lo que hicimos es almacenar esta pila para utilizar este suelo durante todo el ensayo, durante los 4 años que duraba el polio. De esta pila, una parte se llevó a la autónoma para hacer ensayos de biotratabilidad en laboratorio, a escala pequeña, y el ensayo de mesocosmos que es con el que estamos ahora trabajando en la autónoma. Y el resto se quedó ahí en Cepsa porque ahora en mayo, Kepler ya va a realizar las micopilas y va a hacer dos micopilas, una de 50 metros cúbicos, donde implementará todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo durante estos años, y una segunda micopila control, mejor dicho, biopila control, donde lo someterá al suelo a un proceso de bioremediación estándar. El siguiente de los lugares que les presento es Rower, que también era una refinería. Este es el aspecto original de la planta antes del desmantelamiento, y este es el aspecto que tiene ahora. La planta se está eliminando. El problema que hubo aquí respecto a la contaminación es que al final de los 80 hubo un grandísimo derrame de miles de metros cúbicos y quedó todo empernado de derivados de petróleo. Dentro de las diferentes partes de la planta, que está sometiéndose a un proceso de desmantelación, Valgo tiene acceso a, bueno, es el propietario de la planta en este momento, y decidió hacer una extracción de suelos. Como veis aquí, este sería el resultado final. Algo de hidrocarburo por ahí todavía se puede atrever. Y en ese suelo lo que tenemos es unos 5.000 mg por kilo de hidrocarburos. También hay hidrocarburos aromáticos policíclicos y la textura ya es un poco más franca. Tiene ya una textura franco-acilla-venosa y es una textura un poco más fuerte que la que había en juego. Y esto sería el emplazamiento en Italia, donde se trajeron los suelos una típica gasolinera, una estación de servicio. Durante el tiempo los talleres cuando se almacenaba la gasolina estuvieron derrames y el diésel y el suelo quedó empregado. Se hizo una pequeña pata para extraer suelos para los ensayos de biotratabilidad en la Universidad de La Turcia. Este es un poco el aspecto que tenía. Y en este caso era una textura muy arcillosa que dificultó bastante los procesos de biberremediación que llevaron a cabo en Piteru, la Universidad de La Turcia. En el caso de la autónoma, que es donde me voy a centrar en este seminario, nuestra apuesta es la utilización de sustratos postcultivos de hongos como inóculo fúngico. Por eso se hablaba antes un poco de la economía circular y que esta técnica tiene gran potencial para aplicar ese concepto. En España tenemos principalmente dos grandes zonas productoras de champiñones y setas. Una es la Rioja, otra es en la Manchuela, entre Cuenca y Abacete. Y se producen más de 600.000 toneladas solamente del sustrato postcultivo del champiñón en España. Normalmente lo que se hace es someter un proceso de compostaje a esos residuos y utilizarlo en la agricultura. Pero, como veis aquí en los residuos, este sería el sustrato de champiñón, agaricus bisporus, y la seta de ostra, de plururitus prostreatus. Como veis en los residuos queda una gran cantidad de micelio en perfectas condiciones que nuestra idea es utilizarlo como inóculo fúngico corresponde del hongo que corresponda, de agaricus bisporus o de plururitus prostreatus o de algunos otros de los que hablamos a hablar un poquito más adelante. También es importante ver que la composición del sustrato no es la misma, es mucho menos. Por ejemplo, agaricus bisporus es un degradador secundario y el compost sobre el que se cultiva es una mezcla de estiércoles con paja y algunos otros materiales endocelulósicos que se compostan y posteriormente el hongo es inoculado y se cultiva sobre ese material. En cambio, el plururitus estreatus así como por ejemplo el plururitus eringi que hablamos más adelante o lentino y el edo son degradadores primarios que necesitan sustratos dininolíticos sin compostar y sin degradar. Por lo tanto, simplemente ya el material es muy diferente y también eso va a tener consecuencias en los procesos de degradación y en cómo actúan sobre el suelo que es ya el propio material. Antes de meternos directamente a las líneas del live os quería mostrar unos pequeños antecedentes que teníamos en la universidad que nos permitieron trabajar en este proyecto y que explicaré bastante bien lo que es la filosofía de trabajo del proyecto y de la micrograna que es. Bueno, en este caso lo que teníamos era acceso a un suelo situado en Navarra en una fábrica de traviesas de tren que eran tratadas con creosota y la creosota en gran medida es una mezcla de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Así que los suelos que estaban en esa planta hicimos un pequeño mostreo y bueno, tenían hidrocarburos. Bueno, en este caso la submadre de los 16 hidrocarburos que analizamos era de 100 miliardos por kilo que era una zona muy contaminada pero ya era una concentración bastante apreciable. Era un suelo básico con muy baja materia orgánica, carbonatos y una textura francoarcillosa. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son pues compuestos de este aspecto. Aquí tenéis los 16 recomendados por Valeta. Son contaminantes únicos que podemos encontrar prácticamente en cualquier lugar y se forman principalmente durante combustiones o durante procesos industriales donde hay materia orgánica o hidrocarburos y calor. Tienen algunos de ellos significación carcinogénica, son muy recalcitrantes, son difíciles de degradar pero duran el tiempo y entre otras cosas son recalcitrantes por esa alta hidrofobicidad. Si os dais cuenta son compuestos únicamente a base de carbono y hidrógeno, son muy apolares, por lo tanto se absorben muy fácilmente en el suelo y su solubilidad pues podéis imaginar que es realmente baja. Esto por supuesto da lugar a que tengan en general baja biodisponibilidad y todo ello hace que tengan una degradación muy difícil en el suelo. Es importante también que veáis la estructura química de los hidrocarburos, algunos que son relativamente ligeros con dos o tres anillos y otros que ya tienen hasta cinco o seis anillos, son sustancias mucho más apolares mucho más hidrófobas, más complicadas de biodegradar y además más fácil o mejor dicho se retienen mejor en el suelo, se absorben más fuerte y por lo tanto su disponibilidad es mucho mejor, mucho peor. Y esto es lo que explica que se degraden algunos mejor o peor. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos cuando entran en el suelo como cualquier contaminante orgánico interaccionan con la fase sólida del suelo y se establece un equilibrio entre la fase sólida y la fase líquida de forma que en general la microbiota del suelo tiene complicado su acceso cuanto más absorbido esté en el suelo. Y esto además si lo pensamos a lo largo del tiempo va sufriendo procesos de envejecimiento de forma que los contaminantes cada vez se encuentran más absorbidos, más fuertemente absorbidos en el suelo. Y además las partes, las fracciones mejor dicho, disponibles de los contaminantes orgánicos ya han sido eliminados. Por lo tanto, si lo representamos en una cinética de degradación, aquí lo diríamos porcentaje de degradación, perdón, de eliminación respecto al tiempo, los que son fácilmente degradables se degradan relativamente rápido, que estos son los de bajo peso molecular, mientras que los de alto peso molecular que se absorben más fuertemente y además son más difíciles de oxidar, pues tienen una degradación muy linda. En resumen, lo que ocurre es que las fracciones que se van acumulando en el suelo son las más pesadas. Y esto ocurre igualmente en los hidrocarburos totales de petróleo. Bueno, la apuesta que hicimos en estos antecedentes y en el proyecto Live es utilizar los hidrocarburos hidrocarburos para eliminar estas fracciones resistentes. Estas fracciones que no eran degradadas con facilidad por la propia microbiota del suelo y pensando principalmente en las bacterias del suelo. ¿Por qué? Pues porque estos hidrocarburos, estos hongos, los hongos hidrocarburos son los que se encargan principalmente de degradar los restos vegetales que ganan, suelen destruir la lignina. La lignina es un polímero muy variable, no tiene una estructura definida y por lo tanto las enzimas que actúan sobre ese polímero son muy inespecíficas. Eso ayuda a que dentro de esa inespecificidad que tienen las enzimas no distingan entre lignina u otros contaminantes orgánicos, mejor dicho, o contaminantes orgánicos, otras sustancias orgánicas. Y además estos hongos excretan en esas enzimas han pedido de forma que ni siquiera el contaminante tiene que ser absorbido por el hongo. La degradación se puede hacer extracelularmente. Y estas enzimas son, entre otras, la casa, manganesoperoxidasa o lignina peroxidasa. Aquí lo que presento es un pequeño esquema de la degradación de antraceno por un hongo de podredumbre blanca por el pés lácteos donde se ve que se combina el efecto de las enzimas extracelulares, en este caso lignina peroxidasa, que es una de las encargadas de empezar a romper esa aromaticidad de introducir átomos de oxígeno dentro de la estructura. y después el citrocromo P450 y esto sería ya una degradación dentro del organismo, una degradación intracelular. Al final, lo importante no es tanto que os quedéis con este esquema ni mucho menos con esta ruta metabólica, sino que visualicéis que lo que ocurre es que las enzimas ligninolípticas lo que hacen es empezar la oxidación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos, romper la aromaticidad, introducir átomos de oxígeno, hacer moléculas más polares que sean más fáciles de degradar. Bueno, en el caso concreto del suelo que os hablaba, lo que hicimos fue un ensayo de biotratabilidad donde utilizamos el sustrato postcultivo del champiñón como enoculo de agaricos bisporos de ese champiñón. Sin embargo, surgían ciertas dudas porque cuando añadíamos un material orgánico al suelo, de entrada ya lleva su propia microbiota, no solamente vamos a añadir el hongo, pero es que además añadimos materia orgánica al suelo, por lo tanto podemos tanto afectar a la disponibilidad de los contaminantes como potencialmente bioestimular la microbiota propia del suelo. Así que lo que hicimos fue una serie de tratamientos, unos cuatro tratamientos. en primer lugar, en primer lugar, un suelo control al que únicamente lo pusimos en buenas condiciones de humedad y después hicimos un proceso de bioestimulación donde lo que hicimos fue esterilizar el sustrato postcultivo de hongo y aplicarlo como enmienda al suelo con la idea de estimularla por acciones microbianas que pudiera haber en ese propio suelo. Por otro lado, utilizamos el sustrato postcultivo de hongo sin ningún tratamiento previo, que es como he llamado bioaugmentación 1, donde introducíamos materia orgánica en el suelo, introducíamos el hongo y toda la microbiota que llevara ese sustrato postcultivo. Y finalmente, para intentar visualizar o aislar el efecto del hongo, lo que hicimos fue esterilizar el suelo, perdón, el sustrato postcultivo del champillo, reinocular el hongo y eso utilizarlo como inoculo como inoculo fondo. Bueno, aquí lo que habéis por cierto, que os he dado cuenta es el aspecto final del microcosmos a los 63 días, a las 9 semanas de duración que mantuvimos en ese año. Bueno, en primer lugar, lo que voy a mostrar es una secuencia del crecimiento y de la actividad microbiana del suelo y luego los efectos sobre la sobre la contaminación. En esta gráfica lo que se muestran es los diferentes mostreos a lo largo de los 63 días y un recuento de bacterias degradadoras de botaguros aromáticos policíquicos y bacterias heterotrofas totales. La primera de las columnas sería el suelo control, la segunda el tratamiento de biostimulación, después el suelo al que se aplicó el sustrato postcultivo de hongos y finalmente el suelo al que se le aplicó el sustrato postcultivo de hongos donde el hongo fue reinóculado. Y lo que observamos fue que en el tratamiento de biostimulación rápidamente en una semana se obtenía un rápido crecimiento bacteriano tanto de otros foros totales como específicos degradadores de hidrocarburos aromáticos policíquicos cosa que por otro lado esperábamos encontrar ya que era un suelo que había estado en contacto con creosata durante 100 años solo en una planta muy antigua donde se obtuvo el suelo. Después también vimos que el propio sustrato postcultivo de hongos contenía bueno bacterias se nos estaba claro íbamos a introducir microbiota en el suelo pero es que además teníamos también microbiota específica degradadora hidrocarburos aromáticos policíquicos y finalmente que en el tratamiento donde teníamos el sulfato esterilizado y con el hongo reinoculado vimos que el crecimiento bacteriano no era tan impresionante como con los anteriores tratamientos pero que a lo largo del tiempo sí que iba favoreciendo crecimiento de la evolución bacteriana. Al final respecto de las escuelas degradadoras hidrocarburos o aterotrófos totales vemos que no hay diferencias entre las tres formas porque a lo largo del tiempo en el proceso sí que había sí que hay diferencias. Respecto de la propia actividad fúngica aquí lo que os mostro es la actividad la casa y la actividad la manera superoxidasa que fueron las dos únicas enzimas degenolíticas que detectamos lo que vimos fue que claramente cuando introducíamos el sustrato esterilizado y reinoculado si os recordáis un poco el aspecto el hongo estaba mucho más potente en el inóculo teníamos una actividad fúngica pues mucho mayor y esto se produce en que obtuvimos en esta tabla que es un monstruo la idea es simplemente que veis que tenemos los cuatro tratamientos concentración inicial concentración final de cada uno de ellos para los catorze hidrocarburos anomáticos policíclicos que había y luego el sumatorio por familias por hidrocarburos de tres anillos de cuatro anillos de cinco en seis y en total en el suelo control prácticamente no hay diferencias después después de los sesenta y seis sesenta y tres días entre inicial y el final únicamente en dos de ellos en el suelo que se bioestimuló con el sustrato esterilizado únicamente se degradaron significativamente los de bajo peso molecular o sea las bacterias eran a priori las que estaban realizando ese proceso y por lo tanto los hidrocarburos más disponibles fueron los que se degradaron y en cambio en los dos tratamientos donde se introdujo agaricos misporus ahí sí que tuvimos gradaciones significativas en todos los hidrocarburos tanto los de bajo como en los de los de bajo peso molecular como en los de en los de alto peso molecular y esto desde el punto de vista de la actividad microbiana del suelo y de la bueno ecotexicología lo que vimos es haciendo una pequeña ecuación calculando el porcentaje de reducción del riesgo carcinogénico vimos que donde se introdujo agaricos misporus reinaugurado fue donde se obtuvo esa mayor esa mejora más importante que la actividad de sinagrinosa del suelo un reflejo de de la población de cómo está funcionando la microbiota del suelo mejoraba mucho más en el caso del suelo que se trató con el sustrato inoculado y respecto de la ecotexicología frente al artrópodo foxonia cándida lo que obtuvimos fueron que la supervivencia de estos artrópodos eran mucho mejor bueno aquí lo que se muestra es el porcentaje de mortalidad mejor dicho y vimos si era menor en el caso de utilizar el sustrato con onco ¿por qué? pues porque por un lado degradábamos más hidrocarburos y además se degradaban los más tóxicos que eran los de los de alto peso molecular bueno con estos antecedentes y otros trabajos más que tenemos en esta línea lo que hicimos en el proyecto fue ampliar un poco la rama seguimos apostando por el sustrato postcultivo de champiñón porque nos había dado recurrentemente buenos resultados también introdujimos plorotus sustreatus la seta de ostra porque también es un clásico en micorremediación teníamos buena experiencia y además es un hongo que se produce se produce mucho por lo tanto el residuo es importante y después otros dos hongos que aunque se cultivan en menor proporción en España a nivel mundial tienen su su importancia y también bueno han demostrado en experiencias previas que son útiles en micorremediación como son los grutos erici que es la seta de cardo y tiene una de dodes que es el el sitaque aquí también un poco aspecto de los diferentes sustratos para que veáis que también cada hongo tiene su sustrato adecuado a sus necesidades aquí tenemos que pensar que el objetivo de los agricultores es producir hongo así que el sustrato cuanto más específico sea mejor el rendimiento se obtiene los otros sustratos el sustrato es principalmente paja de trigo agaritos visporus recuerdo que es ese compost con paja de trigo y estiércol compostado los grutos eric es una mezcla entre maderas duras como puede ser roble y paja de trigo y de intinuladores es puramente madera principalmente roble en la rioja por ejemplo lo que utilizan es los restos de las barricas de roble pues los terminan moliendo y los incorporan para este útil bueno contamos para la obtención de estos sustratos post cultivo de hongos con la colaboración del centro tecnológico de investigación del champiñón de la rioja instituto con el que colabora también y nos dieron muestra de todo lo que todo lo que necesitamos aquí vemos un poco de las imágenes de los cultivos del champiñón de los cultivos de los sustratos y esto es la planta de compostaje que tienen en la rioja donde todos los sustratos de cultivo de hongos se llevan allí para compostar y después poder utilizar como enmienda de agua orgánica en la agricultura por eso hablaba también anteriormente de ese potencial de estas técnicas de esta tecnología para la economía circular porque cualquier hongo que se vaya a introducir en el suelo va a llevar asociado un inóculo y muchos de ellos van a fabricarse con residuos relleno filogósicos y es más residuo que el propio residuo un segundo residuo que es el sustrato post cultivo de hongos pues nos parecía muy apropiado bueno aquí lo que mostramos es unas imágenes después de 40 días de incubación del suelo de Huelva inoculado por pleurotus austreatus agaricus bisporus el pinoleodes y pleurotus serini y vimos que la colonización pues no era tan fuerte ni tan potente como en un principio nos podíamos haber imaginado vale pleurotus austreatus directamente no salió de su sustrato y colonizó muy poquito el suelo agaricus bisporus y perdón que agaricus bisporus y dentinoleodes obtuvo una colonización baja no terminaba de de limarse a explorar ese ese suelo y pleurotus serini por lo contrario sí que obtuvo una colonización mucho más mucho más importante sin embargo cuando analizamos los hidrocarburos que quedaban al cabo de esos 40 días vimos que los aspectos visuales no se correspondían con con las degradaciones vale pleurotus serini por ejemplo que era el hongo que mostró la mejor colonización del suelo pues si vamos a ir a los lagurus totales veis que es precisamente después del control y que tiene una concentración remanente mayor y únicamente fue efectivo para degradaciones de lagurus ligeros aromáticos y ligeros y de cadena media de hidrocarburos alifáticos porque podíamos hacer esa diferenciación y nos parecía interesante saber qué fracción estaba degradando cada micropósito lentil y la de ores tampoco tuvo una degradación demasiado importante sí que es verdad que amplió fue capaz de degradar hidrocarburos lineales más pesados y llegó hasta hidrocarburos aromáticos de 21 átomos de carbono pero tampoco terminaba de de producir una degradación completa sobre todo lo que más nos importaba de los más de los más pesados pero otros estrellatos a pesar de no haber colonizado prácticamente nada del suelo fue el que se comportó mejor en segundo lugar y lo que no nos parecía tan interesante era que nuevamente las degradaciones eran principalmente hidrocarburos más ligeros y finalmente el suelo con el que inoculamos el champiñón por supuesto obtuvo degradación en prácticamente todas las fracciones aunque no en términos de degradar la fracción más recalcitrante la de 35 átomos de carbono pero obtuvo los mejores resultados aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que no solamente teníamos al hongo en el suelo cuando inoculamos los sustratos estamos metiendo materia orgánica y toda la microbiota inherente que llevan esos sustratos y es a lo que realmente creemos que tiene gran parte de culpa en esta degradación no simplemente el hongo sino el efecto bioestimulador que produce esa materia orgánica y la propia microbiota que lleva asociada esos sustratos en concreto por ejemplo en el caso del sustrato de agaricurisporus pues fue el suelo que desarrolló mayor actividad hidrolasa y deshidrogenasa a lo largo de esos 40 días y desde el punto de vista ya puramente fúngico únicamente hubo actividad ligninolítica en concreto la enzima la casa en el microcosmos con agaricurisporus y con pleurotus eringi por lo tanto estas generaciones por ejemplo del tinoleodes y del pleurotus estreatus pues creemos que es en la parte debido a la actividad bioestimuladora o a las bacterias que se inocularon junto con esos sustratos para profundizar un poquito más antes de irnos al mesocosmos hicimos una pequeña simulación de lo que sería la biopila que se va a implantar en Huelva a lo largo de este mes y nos hicimos unas pequeñas micópilas a escala de laboratorio la línea que que rondaba en la cabeza del consorcio era realizar micópilas pero no mezclando el sustrato postcultivo con todo el suelo sino haciendo capas una capa de suelo una capa del inóculo fúngico otra capa de suelo de forma que cuando se desmontaran como iban a ser biopilas estáticas y no se iba a mezclar ese suelo sino que se iba a airear por sistemas de tuberías ese suelo fuera capaz de retirarse y no mezclarse con los sustratos de forma que por ejemplo las empresas estaban muy interesadas en no meter materia orgánica al suelo para que después sobre esos suelos se pudieran por ejemplo hacer actividades de construcción y no hubiera problemas a la hora de levantar edificios en esos terrenos entonces lo que hicimos fue simular un poco ese hierro dentro de estos botes lo que hicimos fue primero una capa de dernaje que era arena después una capa de suelo una capa donde se metía el sustrato post cultivo del hongo que correspondiera con un inóculo fúngico y de nuevo otra capa de suelo y a través de esa pipeta que teníamos ahorrada lo que introducíamos con una bomba en rehidración dos veces dos veces antes lo que hicimos fue testar pues ocho tratamientos diferentes por un lado los tratamientos que veis aquí a la izquierda en los que el suelo se implementó dentro de la riopila sin mezclarse con el sustrato post cultivo de ninguno de los hongos o sea suelo capa en este caso de Procurtus ustreatus de Eridgy o de Galicus visporus y otra capa de suelo y por otro lado otro lote donde nosotros confiando plenamente en nuestro sustrato post cultivo de champiñón lo que hicimos fue mezclar el suelo con el sustrato post cultivo de champiñón y después aplicar esa capa intermedia lo mantuvimos durante 60 días se visualizaba bastante bien aquí si había no había crecimiento fúngico es una de las ventajas que tiene el algodón de los filamentosos y analizamos los hidrocarburos remanentes en el suelo después de esos 60 días tanto en la capa superior como en la capa inferior del suelo porque en esta imagen creo que se aprecia la capa superior tenía una humedad siempre bastante menor que la inferior recordad que era un suelo muy arenoso tenía una capacidad de retención de agua muy escasa y se secaba con mucha facilidad también eso nos animó a seguir utilizando el suelo enmendado con el sustrato postcultivo de hongos para aumentar esa capacidad de retención de agua bueno aquí lo que se muestra es el porcentaje de eliminación de hidrocarburos totales para cada uno de los tratamientos mensaje un poco porque las siglas pueden ser un poco confusas que son bastantes cuando se utilizaba el suelo sin enmendarlo con el sustrato postcultivo de champiñol que serían hasta estos tratamientos que veis aquí estos cuatro veis que la degradación tanto en la capa superior como en la capa inferior era menor que cuando sí que se mezclaba con el sustrato postcultivo de agua y lo que también vimos era que en la capa inferior la degradación pues era mayor que en la capa superior ahí solo checábamos a esa humedad y que una vez que hicimos también actividad microbiana del suelo se vio reflejado en la capa inferior había una mayor actividad de citrogenasa e hidrolasa y respecto a los suelos que sí que estaban inoculados perdón enmendados por el sustrato postcultivo de hongos más o menos si veis la degradación era prácticamente idéntica tanto en la capa superior como en la capa inferior las actividades bacterianas la hidrolasa y la deshidrogenasa también eran muy similares por lo tanto la hipótesis de la humedad y de enmendar el suelo para mejorar su capacidad de retención de agua pues creemos que tuvo gran importancia respecto a qué capa de hongo introducir en la biopila pues vimos que prácticamente si nos ceñamos únicamente al porcentaje de eliminación de TPH era irrelevante tanto agaripus bispolus como erigin productos erigin como productos estreatus en la capa inferior o en la capa superior produjo la misma degradación de hidrocarburos y cuando el suelo estaba enmendado nuevamente nos encontramos con escenarios muy similares dimos un pasito más en este ensayo hicimos nuestras primeras experiencias con metagenómica con secuencia masiva y lo que veis en estas figuras son los suelos iniciales suelo no enmendado y suelo enmendado con el sustrato poscultivo de hongos y aquí los diferentes tratamientos al final del ensayo en los 60 días lo que vimos o pues nos pareció interesante es que en los tratamientos que se aplicaba el sustrato poscultivo de champiñón ya fuera mezclado con estos cuatro como en la capa aparecían una una familia que es la alcanibogracia que su nombre lo dice todo es degradadora es degradadora de alcanos así que nos pareció esto bastante interesante lo cual nos reafirmó para los siguientes ensayos y utilizando el sustrato poscultivo de champiñón cosa que esta familia no aparecía por ejemplo en los tratamientos que no tenían el sustrato poscultivo de hongos también nos pareció interesante que esta familia no se encontraba a tiempo cero por lo tanto creemos que en el sustrato poscultivo no estaba sino que se encontraba principalmente en el suelo pero en este bloque que veis aquí en otros que no pudimos que no pudimos catalogar y la acción o mejor dicho la aplicación de este sustrato poscultivo de hongos potenció bioestímulo a esta familia por otro lado las gráficas de circulación de abundancia relativa porque si unas aumentan otras tienen que disminuir y en este caso lo que disminuían principalmente eran estas dos familias que tenéis aquí abajo Santa de Monagracia y solo mi Monagracia yéndonos ahora al estudio de los hongos en este caso por género nuevamente el mismo esquema suelo sin enmendar a tiempo cero suelo enmendado a tiempo cero y los diferentes tratamientos a los 60 días en este caso lo que llama mucho la atención sería el género agaricus que veis aquí en esta barra verde tan tan intensa que era muy importante a tiempo cero pero que si os dais cuenta a los 60 días es muchísimo menor en los tratamientos donde estaba agaricus o incluso había desaparecido cosa que podíamos confirmar un poco visualmente porque el crecimiento de agaricus fue muy escaso vale en ese suelo sobrevivió durante unos días unas semanas pero no a los 60 días no se veían hongos no se veían mejor dicho filamentos filamentos no se veían esas esas hifas así que además a los 60 días creemos que lo que estamos viendo aquí más que una pequeña población de agaricus misporus es el ADN residual que puede haber en el suelo que no se ha degradado todavía en el caso de pleurotus seringi y pleurotus estreat o sea siempre que metíamos el género pleurotus en esos en esos dos casos sí que vimos que a los 60 días perduraban incluso bueno en una proporción más que más que notable y coincidía con que efectivamente se veía se veían hifas dentro de ese suelo aunque nunca llegó a verse un suelo colonizado un suelo blanco completamente colonizado por estos y últimamente ya decir que cuando añadíamos el sustrato postcultivo y el agaricus misporus lo que sí que se incrementó como veis aquí en estos cuatro tratamientos a los 60 días es el género este 2x1 bueno con estos ensayos y similares que hicieron en la universidad de la Tustia y en Valgo dimos el siguiente paso y pasamos a una escala de mesocosmo vale a trabajar con litros con cientos de litros de suelos incluso con metro público hicimos dispositivos en función de las capacidades de cada uno de los equipos más o menos similares y lo que hemos hecho ha sido pues un cierto monitoreo de esos de esos dispositivos para ver bueno el proceso que estaba que estaba teniendo lugar tanto a nivel químico microbiólico y ecotoxicológico y aquí es donde la empresa Isolete entra un poco en juego y está diseñando unos dispositivos que he llamado microtraps que consisten en marcar con carbono 13 hidrocarburos y introducir estas trampas dentro de los mesocosmos y en determinados periodos cuando se hacen los mostreros determinar si ese carbono 13 ha pasado a uno de los al ácido perdón al ácido graso de fosfolípidos característico de homos y de esa manera bueno monitorizar un poco la población fúngica y ver la actividad que se está llevando a cabo en nuestro caso lo que hicimos fueron cuatro tratamientos diferentes un poco basándonos en las experiencias que teníamos en microposno y también siempre teniendo en mente ese escenario de sustratos postcultivo de hongo donde los más importantes en lugar a dudas son el sustrato postcultivo de champiñol y el de pleurotus los creatius y lo que hicimos fueron los tratamientos que amoldaban a los resultados anteriores y a esa premisa a la importancia de los residuos pusimos un tratamiento control que es lo que teníamos en suelo y los demás tratamientos donde sí que añadíamos sustratos postcultivos en uno de ellos lo que hicimos fue añadir el sustrato postcultivo de hongos completamente mezclado en otro lo que hicimos fue añadir el sustrato postcultivo de hongos perdón el suelo mezclado con el sustrato postcultivo de champiñol 10% en dos capas y entre medias una capa del sustrato postcultivo de pleurotus eringi porque aunque no era el sustrato que precisamente mejor resultado estaba dando era el único que terminamos viendo que era factible que durante todo el año hubiera sustrato postcultivo de ese hongo y además una cantidad abundante como para escalar luego esto a la realidad y quisimos ir un poquito más allá no solamente probar los sustratos postcultivo de hongos sino hacer una simulación de bioestimulación donde lo que utilizábamos era el suelo pero enmendado con el sustrato precultivo de agaricos bisporos porque teníamos un poco ahí la sensación de que esa bioestimulación simplemente proveniente del propio sustrato iba a ser muy importante y en este caso esterilizar tal cantidad de sustrato postcultivo de champiño nos parecía poco realista tenemos claro que no es exactamente el mismo material porque este sustrato no había sufrido un cultivo de champiño por tanto la riqueza en carbono la vida iba a ser mucho mayor y en nutrientes en general pero bueno nos pareció el símil más apropiado y más más factible de realizar bueno para ello lo que hicimos fue levantar una instalación levantamos un invernadero al lado de la facultad de ciencias que tenéis aquí anexo al invernadero de investigación de química agrícola y ahí establecimos nuestro ensayo que era describir un poquito lo que teníamos eran recipientes de 400 litros donde pusimos una rejilla que nos servía para en caso de exceso de riego que el agua pudiera percolar y nos encharcara el suelo y por otro lado ese espacio vacío lo podíamos acoplar a unos aspiradores de forma que introducíamos aire en el sistema simulando ese proceso de biopidas estáticas que se va a llevar a cabo en el proyecto y además dentro de estos aspiradores dentro teníamos un filtro de carbono activo de forma que los hidrocarburos volátiles en lugar de pasar a la atmósfera pues eran eran retenidos en ese filtro a fin y a cabo es simplemente acoplar la típica tecnología de biopilas convencionales a este ensayo esto realmente se hace a escala industrial desde hace décadas fuimos de nuevo a la rioja para recolectar esos sustratos de nuevo con colaboración de el fetich conseguimos finalmente que nos trajeran el suelo contaminado desde Huelva en diferentes sacas proceso que ya además si alguna vez tenéis que hacer algo por el estilo haciendo con mucho tiempo porque entre comunidades autónomas mover residuos y suelos contaminados pues lleva un papeleo no sé si denominarlo ingente pero desde luego laborioso y nos llevó nos llevó meses mover esa esa documentación y eso que teníamos colaboración en la administración y nos facilitaron un proceso pero hasta que conseguimos el visto bueno y cumplimos con todos los requisitos fue complicado además Cepsa muy bien ahí en su papel como productor de los suelos contaminados no nos dejaba sacar ni un granito de suelo si no teníamos todos los permisos en regla ya que la empresa que produce la contaminación es la responsable de esos suelos por lo tanto aquí todo el mundo bueno andó con pies de plomo al final se hizo todo bien pero bueno nos llevó nos llevó a nuestro tiempo como teníamos clara que la contaminación era muy heterogénea y las sacas no iban a contener ni mucho menos suelo similar tanto en condiciones de hidrocarburos como ya desde el punto de vista dofológico que habría sus sus diferencias lo que hicimos fue extender la cantidad de suelo que necesitábamos con una hormigonera ir mezclando ir homogenizando vale y nos tiramos un par de días de trabajo intenso y además también utilizábamos esta hormigonera para introducir el sustrato poscultivo de hongos y mezclarlo con el suelo para llevarlo ya a lo que sería la bioquina en escala de presupuestos aquí lo que veis es un poco la secuencia de trabajo encima de la rejilla metálica pusimos una capa de gravas después de esa capa de gravas en el caso del bruto sustratus extendimos también una capa de hongo y después lo que se iba era extendiendo ese suelo que teníamos en la parcela adyacente homogenizada de forma que al final pues rellenamos todos los dispositivos como veis bueno aquí se llama en la parte de arriba también introdujimos o mejor dicho cubrimos el suelo con el sustrato poscultivo ya sea del champiñón o de la seta de ostra o el precultivo del champiñón en función del tratamiento para mantener la humedad hay que tener en cuenta que estos sustratos tienen una capacidad de retención de agua muy muy importante y todo nuestro afán siempre tenemos en la cabeza no encharcar el suelo pero que tuviera la máxima capacidad de absorción de agua para por un lado reducir los riegos y por otro asegurarnos que el suelo siempre estaría lo suficientemente húmedo para que la microbiota estuviera toda la activa posible los hongos estuvieran en un ambiente pues lo más cómodo posible dentro de de que era un suelo contaminado y el crecimiento pues bueno favorecerlo todo lo que pudiera jugábamos con la ventaja también hay que decirlo de que el suelo al ser muy arenoso facilitaba la aireación y era muy difícil que tuviéramos condiciones de encharcamiento aunque nos pasáramos de río porque el suelo drenaba drenaba muy fácil así que nuestro epidemia entre espacios porosos rellenos con agua y con aire pues ahí hay que decir que teníamos cierta ventaja frente por ejemplo al suelo italiano que era muy arcilloso y tuvo múltiples problemas bueno ahí lo que veis pues es la típica foto de inicio del ensayo todos felices y contentos después de nuestro de nuestro trabajo y el aspecto que tenía el el ensayo hicimos recurrentemente muestreos en profundidad de todo el suelo de toda la profundidad de los 30 centímetros de suelo que teníamos en los dispositivos como veis aquí este fue el primero de los muestreos que fue un poco más intenso después mostrábamos seis puntos dentro de la pila y aquí lo que muestro es bueno pues que durante un tiempo hasta que llegó el verano y hubo demasiado calor pues claramente había actividad fúngica salieron champiñones por aquí no sé si se ve bien en imagen también la seta de ostra fructificó bueno la vida fúngica fluía vale aquí veis a la primera en una semana ya el suelo empezó a colonizarse interesante que nos pareció también esta imagen muy representativa que en el suelo donde se había inoculado tanto agaricos vispuros como pleurotus el hongo seguía vivo esto es una imagen de aproximadamente al mes de iniciar el ensayo bueno este es el sistema de riego también se visualice y en algunas de las en la zona central del ensayo lo que pusimos fueron diferentes sensores de temperatura humedad conductividad y ph para ir monitorizando in situ algunos algunos parámetros y poder tener controlados los ríos la idea muy importante es el tener ese equilibrio entre humedad y oxígeno dentro del suelo de hecho había una sonda de oxígeno que cuando los aspiradores lo veis aquí cubiertos entraban en funcionamiento reflejaba un incremento de la concentración de oxígeno en el suelo y aquí únicamente hemos mostrado los resultados preliminares porque estamos en ello todavía no están deferidos los números y no quiero ya adelantarme pero bueno lo que hemos ido viendo durante estos meses es que bueno aquí lo que se muestra es concentración residual de hidrocarburos frente a tiempo en los cuatro muestros que llevamos hechos hasta el momento a tiempo cero a los 30 a los 60 y a los 90 días nos falta el de los 6 meses y lo que vamos viendo es que en todos los casos los hidrocarburos van desapareciendo no partimos de concentraciones tan altas como en los ensayos anteriores si recordáis teníamos hasta 13.000 o 16.000 miligramos por kilo porque este suelo desde que empezamos los primeros ensayos hasta este momento pasó un año y medio almacenado a la intemperie entonces claro la microbiota creéis que no pues seguía funcionando y de hecho las fracciones más lábiles fueron desapareciendo cuando hicimos análisis por cadenas tanto alifáticas como aromáticas las cadenas más cortas tenían unas concentraciones muy bajas ya prácticamente solo quedaban las de 20 de 16 a 35 átomos de carbono lo cual por supuesto dificultaba un poco el proceso pero es la filosofía del live atacar a las a las cadenas más largas y aquí lo que vimos es que cuando metíamos sustratos de hongos se aceleraba la degradación principalmente con el sustrato precultivo lo que lo que vimos es a los 30 días una disminución muy intensa la microbiota del suelo se vio fuertemente estimulada también es verdad que relativamente rápido empezamos a ver hongos en esa cubierta que teníamos encima del suelo hay que tener en cuenta que los los champiñones fructificaron y bueno pues las esporas terminan invadiendo todo el espacio así que estamos a la espera de los resultados de meta genómica para comprobar que esos 30 días bueno pues qué microbiota teníamos ahí si ya había agaripus o todavía no no había colonizado ese tratamiento donde no queríamos que hubiera agaripus precisamente y bueno en los 90 días lo que sí queremos es que tanto en el sustrato precultivo como post cultivo de champiñón tenemos concentraciones significativamente menores que en el suelo control y en el caso de pleurotus pues bueno estamos ahí un poco un poco entremedio o sea esto de utilizar capas de pleurotus si os dais cuenta a lo largo de toda la historia empieza a no tener sentido así que nuestra apuesta es claramente por el sustrato pre y post cultivo de de champiñón para montar esas biopilas en huevo y eso es un poco la actividad que queda ahora se va a montar esa biopila en noviembre más o menos con estas características 50 metros cúbicos van a ser biopilas estáticas siguiendo este este esquema donde la idea es no mover el suelo para que la red de IFAS que se pueda generar dentro de ese suelo no disturbarlo ¿vale? mantener esa red durante todo el ensayo y que la la introducción de oxígeno sea por por aspiración ¿vale? de forma que siempre tengamos condiciones aerobias ya que además la degradación anaerobia de hidrocarburos suele ser mucho más más lenta que la que la aerobia y siempre tener la idea esa de que el hongo es más o menos importante pero no hay que olvidar ni mucho menos la microbiota del suelo y hay que potenciarla todo lo que se pueda para que en esa biopila haya actuaciones sinergica además también bueno que he interesado un poco el tema tendremos dos open day uno muy próximo el 29 de noviembre en Milán que también suele ser desmatillada por streaming alguna de las de las charlas y luego haremos primeros de febrero últimos de abril perdón último de año una un día de puertas abiertas tanto en Madrid como en Huelva un día iremos a la Universidad Autónoma de Madrid donde enseñaremos SMS o Cosmos y el día siguiente en Huelva pues las las biopilas en pleno funcionamiento que llevarán unos dos tres meses funcionando y los próximos pasos ya lo que nos queda es pues terminar de afianzar el proyecto primero elaborando unas directrices ¿no? y toda esta experiencia plasmarlo en documentos que puedan ser utilizados por la industria para llevar esto pues a la realidad ¿vale? sí que es verdad que además contamos con la ventaja de que nuestro consorcio el número de empresas es importante y ya lo van a implementar en en sus técnicas de descontaminación de suelo pero bueno la idea de Europa siempre es que los proyectos sirvan como demostración para que se se utilice en la vida real tenemos actividades de de replicabilidad es muy importante que no solamente estos resultados en los tres lugares que estamos testando sino que esto se pueda utilizar en otros suelos diferentes aquí por ejemplo contamos a principios de verano con la colaboración del ejército del aire y el espacio que nos proporcionaron suelos de Torrejón contaminados con con hidrocarburos y estamos haciendo pues actividades paralelas con ese suelo y con otros por ejemplo de Cataluña que tienen problemas también de hidrocarburos y además también vamos a hacer actividades de transferibilidad a otros contaminantes como en este caso los líquidos de transferencia de calor porque se están implantando muchas plantas de termos normales y utilizan unos líquidos a base de estos compuestos de bifenilos y de óxidos de bifenilos que cuando se derraman en el suelo causan problemas de contaminación y como están cada vez implantándose más plantas de este tipo las empresas esperan que esto termine siendo un problema así que tendremos actividades que vamos a empezar ahora en la autónoma para transferir esto a estos a estos contaminantes y con eso nada simplemente ya daros las gracias y si hay alguna duda comentario o sugerencia de la sala gracias 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 a raíz de los datos de secuenciación y tal es en realidad microremediación pues en este caso en el caso de sí sí tenemos la misma la misma duda y la misma sospecha de hecho estamos esperando los resultados del mechocosmos para ver si lo que hemos ido viendo en microcosmos se va se va afineando porque realmente el hongo del papel empieza o sea el papel del hongo empieza a estar un poco en duda en este suelo en concreto sí que es verdad que en los ensayos de de los suelos italianos y franceses se ve más claro el efecto fúngico pero en este escenario la verdad es que el hongo tenemos nuestras áreas 2 de que está haciendo una actividad realmente importante sobre sobre la contaminación lo que sí que tenemos claro es que ese sustrato post cultivo de hongo sí que es sí que es importante que sí que está potenciando pero claro la microbiota del suelo tenemos la segunda pregunta es no es que los microorganismos que están mediando estén en el sustrato que estás vendando sino que están originalmente apareciendo en el suelo original y lo estamos estimulando eso es lo que nos está dando la impresión también que nos llama sentido porque además es el suelo que ha estado contaminando en algunos casos de años lógicamente tiene una presión selectiva y los que están ahí están adaptados exactamente exactamente si también hay que no sé si he dejado suficientemente claro o no la idea del proyecto primero es bueno pues en mi color está claro pero no es tanto llegar a la conclusión de que utiliza agaricus bisporus pleurotus lo que sea sino ver si esta secuencia de trabajo es lógica y llega a buen puerto y llega a buen resultado vale siempre que se hace una bioremediación no se llega directamente se establece una biopila de 3000 metros cúbicos se riega se añade agua y lo deja asestar se hacen una serie de ensayos a pequeña escala se va aumentando la escala y finalmente se construye pues un poco esa secuencia de trabajo esa filosofía de trabajo dejarla plasmada para posterior y desde luego otra cosa que es muy importante es que cada escenario de contaminación es muy particular tanto a nivel edafológico como climático como vamos con la microbiota del suelo es absolutamente único vale y además cada escenario va a tener una contaminación concreta más o menos envejecida con una presión sobre la microbiota del suelo más o menos importante que va a hacer que se seleccionen o no ciertos microorganismos y que esa contaminación que ha entrado en el suelo esté más o menos envejecida y por lo tanto más o menos disponible para la para la bioremediación son varias cosas a la vez pero desde luego todas las apreciaciones que has dicho vamos las comparto 100% está totalmente de acuerdo con todo eso mira ya que atribuyes a la minasa que producen los hongos la capacidad de degradar y ocaguros no habría aquí un ángel de mejora si reinoculas el sustrato con un hongo que produzca mucha lignina por ejemplo cuando te encuentras un trozo de madera cobrida ahí ha pasado algo que se ha comido toda la lignina puedes seleccionar hongos de esa manera si, si, si de hecho nosotros hemos trabajado un poco nuestra idea es meternos con los sustratos post cultivo de hongos no darles esa valorización pero por ejemplo el valgo y la turstia está trabajando con hongos que no son que no son como estibios por ejemplo con faranocate o con trametes que son mucho más mucho más mucho más potentes si, si, si si, si si, si es un lugar de dos pero también también hay que decir que para los aromáticos la ruta de las enzimas extracelulares las ligninasas son muy importantes pero para los lineales para los alcanos pierde pierde mucha más importancia porque no es capaz de esas enzimas son capaces de oxidar a los alifáticos entonces ahí ya el metabolismo del hongo es el que entra en la acción pero bueno eso es exactamente hay que jugar un poco si de hecho por ejemplo en Huelva lo que se ha de hacer al final de todo lo que hemos ido un poco viendo es utilizar el sustrato precultivo de champiñón para potenciar esa microbiota y al mes inocular ya sustrato postcultivo de champiñón para introducir el champiñón y ver si ya realmente ese hongo realmente tiene actividad o no la secuencia parece también bastante bastante acertado Enhorabuena a mi me ha parecido gracias a vosotros un proyecto super interesante y además aplicado que bueno que podéis seguir investigando muchas cosas en relación con con este tema de la bioremediación yo creo que como has dicho a tu voz son pérdicas son son mucho más económicas que otras tecnologías de remediación y que además de que estás aprovechando residuos y o sea que llevan a implícitos otros beneficios Esa es la idea, efectivamente Bueno, muchas gracias Gracias